He perdido un amor, lo perdí para siempre Hoy me pongo a pensar, que sería de su suerte Me entregó su querer, yo le di mi cariño Sin pensar que algún día, agarrará camino Hoy me pongo a pensar, cuánto tiempo estaré Si ella va a retornar, no lo puedo saber He perdido un amor, lo perdí para siempre Hoy me pongo a pensar, que sería de su suerte Me entregó su querer, yo le di mi cariño Sin pensar que algún día, agarrará camino Hoy me pongo a pensar, cuánto tiempo estaré Si ella va a retornar, no lo puedo saber Te volverás, te pregunto yo Hoy me pongo a pensar, cuánto tiempo estaré Gracias.